Si no de las like y te suscribes en los próximos 4,4 segundos No vas a poder bailar un pinche cumbión bien loco nunca más Con mi burrito sabanero voy camino de Belén ¡A mi baile verga puto a la verga! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¿Dónde vamos a ir? ¿Se murió o aquí? Acá, se murió, acá, o acá Vamos aquí, mira, mira aquí ¿Dónde está este tonto? Hay esto ¡Que baje, que baje! ¡Andre, andre yo oscuro! ¡Muevo! ¡Aaah! ¡Lo maté a Pistonita! No, como el sable no sirve tío, vende Vende, vende, vende Vende, vende, vende Vende, vende, déjame con el servicio Rápido, que yo hechito con alguien Yo vende, vende Yo tengo 600 pero de pin Rechazo de ella Yo tengo 600, rechazo de ella No, pero ni siquiera hay, ni siquiera tiene somo Tic-Tac-Toe, en tu cara ¿Qué? Que me está snipando, demasiado duro Me iré, me iré Me iré y no sé si lo logre Ah, yo creo que tenemos que matar dos, ah, ahí Larga, no tienes más lanzacohetes Hey, 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 hey ¿Qué va? No tiene que viene, que viene Hey, qué me pasó Blanco, blanco, blanco Uno ¿Qué? ¿El de abajo o el de arriba? Yo y Andre vamos por el ladito Solo que me quedan como dos Lech, Lech, mira estoy yendo aquí al lado de ustedes Tengo el rocket, Andres, tiene listo el lanzacohetes Tengo uno conmigo, tengo uno conmigo Tengan cuidado que yo no trampa por aquí Ok, le tomamos Ok, le meto al Ryan Muerto, muerto, está conmigo Muerto, muerto Tiene balas de cohete, hay dos aquí Ah, que nos quedan dos, que nos quedan dos Quemado balas de cohete, quemado balas de cohete ¿Quién tiene balas de cohete? Andrés, ¿tienes? Me das balas de cohete No tengo muchas, no tengo muchas Eh, aquí Oh, uno tocadísimo Oh, casi me la acabo Lo dejé tocadísimo al face wave ese de arriba Es face wave, de verdad No, no voy abajo, sí, Andrés Andrés, 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 que está arriba tuyo Voy a destruir, voy a destruir esto Ay, ya me caí Tengo material ¿Está contigo? Oh, los ejércitos al mile, más Aturdilla, aturdilla, aturdilla el chico Ya, no queda ese, no queda ese origen Ah Ah Mátalo Ah Adiós Ah Mátalo Ay, bailes, bailes, bailes Escenario, escenario, bailes, bailes Bailes, bailes No puedo bailar Ay, bailes Ay, bailes No lo grabaste Toma Toma Toma, no lo grabaste, no lo grabaste Toma, matarlos ¡Suscríbete!